saludeos amigos de jairo comenta jairo báez con ustedes como siempre para traerles las informaciones las noticias picantes tanto a nivel local como internacional invito a todos a que se suscriban activen la campana de notificaciones comenta dale a me gusta y comparte el contenido para que nos ayudes con el posicionamiento de nuestro canal para que nos ayudes a que nuestro canal pueda seguir pompeándose a que nuestro canal pueda seguir creciendo señores muchas cosas como siempre muchas cosas pasando en el ámbito de la música en el ámbito de la farándula y específicamente hay que hablar de lápiz consciente ser o sea una rivalidad que lleva años una rivalidad que lleva años fluctuando es una rivalidad que de cierta manera hay que ver cuando irá a subsanar una rivalidad que yo quiero que yo creo y entiendo es muy difícil que que se logre esa unión es muy muy difícil para no decir imposible realmente y de cierta manera de cierta manera cuando uno ve este tipo de cosas cuando uno ve todo eso realmente uno lo que dice bueno que tenga lo que sea que pasar y porque yo digo que es difícil porque a chalucha quizás se entiende que él no le ha faltado a lápiz y por eso en esta entrevista él ha dicho que no que no se arrepiente de haber hecho una tiradera para para lápiz que no se una tiradera una tiradera no básicamente una tiradera tan fuerte que en una de que menciona la parte íntima de palín señores de doña palín en una vaina de tu mm una tiradera donde él de cierta manera le menciona a su madre la madre de lápiz consciente a la cual no está en vida no tiene y muchas cosas más entonces en una entrevista que le hacen a él él dice lo siguiente vamos a escuchar lo que dice chelo cha vamos a escuchar lo lo voy viendo paralelo que era envejativo que era una vez al grano háblame de la llamada que te hizo químico para hacer las pás no, tú sabes, juguero, el tío me tiró yo no me esperaba eso lo mandé al diablazo, lo mandé a rapazomar a ver eso ya ahí y después lo llamé porque se meñó para que me tiró luego la mujer mía me dijo, no, no eres ese meñó que tiró como hombre ahí, tiré para atrás y ahí colinábamos para dar los conceptos de cángel y ahí entonces se meñó pero tú esperas los mismos de Gatito 7 una llamada así mismo, ¿cómo tú la recibirías? saco de bicho un señor campo mira marito, yo no esperaría eso porque el tipo es muy orgulloso ojalá que algún día se pueda esta vaina acabarse porque yo no, en palomería yo lo que ando ahora mismo en trabajo y en vanas, ¿me entiendes? pero yo digo que él me llame algo que solo con tu automata por ahí de algo que tú subiste a tus redes háblame un poco de eso no, el automata está calentando con el género entero y ahí tienes un putado con nosotros y cuando hay una mamata por ahí porque está hablando de mamá de Iván Dominicano ¿me entiendes? lo aconsejé en un video que hice porque el amigo mío si otra gente lleva Iván como el amigo mío le aconsejé y el señor de mí le bajó a eso, ¿me entiendes? bendiciones automata que quiero oye, lo háblame un chín de los dembow sin ki que están haciendo ¿cómo tú es eso? ¿esos pasajeros? coño, hermano la verdad a mí me encantan pero no están trascendiendo si tú te pones a ver los views han bajado los views porque el ki se están quitando el dembow yo también yo con un productor ahí pero se están quitando el ki al dembow entonces ya no lo mismo no, no, no trascenden a otro lado porque además se quedó con el bajo y no están poniendo el mismo número que antes ¿cuándo viene algo con Roche RD? ¿algo nuevo? oye, Roche, mi hermano cuando sea porque son van siempre tan matidos con comunicación, ¿me entiendes? ¿cómo ves tú la de mente 12-12? la más toda esta febrera yo estoy con el corazón de la mano con eso toda esta maquita las tres que la hay que meter en un dembow y se lo echar con que ella tres ¿me entiendes? porque están calientes en la calle un saludito al movimiento paralelo ahí movimiento paralelo la gente que sabe de cero ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es esa bomba? ¿qué es esa bomba? en la calle de verdad no, ¿qué es eso? y AM Remis está prendido, prendido, prendido en la calle AM Remis ¿todo es frío conmigo? sí, está frío, está frío vamos a trabajar ya ya hablamos se le dio todo y en par de día vamos a hacer ya vamos a comenzar a hacer el tema nuevamente hablamos ahora muy bien perdición el tiempo paralelo ahí usted pudo ver si se ve se podría decir que se ve una madurez por parte de Chelo se ve que de cierta manera él ha hecho eso pero por parte de Lápiz el que tiene que dar el paso si realmente él quiere hacer las pases con Lápiz el que tiene que dar el paso es Chelo Cha porque de cierta manera Chelo Cha fue el que le menciona a la madre Lápiz le baja el piso con él que si yo quede barna de palín entre otras muchísimas cosas o sea yo creo y entiendo que de cierta manera de cierta manera quien tiene quien tiene que dar el paso que dar el primer Picasso es Chelo él es el que tiene que de cierta manera bajarle y decir lápiz esto y buscarlo porque fue fuerte fue fuerte lo que él hizo o sea pero lo que te digo él entiende que Lápiz que tiene como que llamarlo y pedirle perdón pero como así porque Lápiz te tiene que llamar entonces dice Chelo se quedó como un viudo en el cementerio esperando a Lápiz que orgullo del que él se humilló usted no es Dios para que él hizo la paz lo que pasa es que este tiempo de vivir en la avaricia no puede negar que es un mediocre oye los comentarios en todo el sentido de la palabra engrandeciéndose como si fuera Dios el de en boca y él ve eso como un logro estar hablando de químicos lo llamó para humillarse la forma en que dice que lo mandó al bloodia pero yo soy químico y me tira si no bueno dice por eso por eso visto como loco viejo donde quiera recalcando que químico por eso se la pasan allí entonces al cángel se humilló porque llamó a Lápiz loco viejo quedado sin manejo habladores nunca van a llegar a ninguna parte por todos esos chismes ustedes van a ver los comentarios de la página del movimiento paralelo saludo para la para 01 que hay quien hace el vídeo y los comentarios son chico los comentarios son picantes realmente y yo creo y entiendo yo creo y entiendo que hay que hacer algo él tiene él tiene que dar el paso él es que tiene que tratar de buscar arreglar las cosas llevarle unas flores a palín o lo que sea no sé porque vuelvo y digo fue fuerte lo que Chelo Chá hizo fue fuerte está bien que era una tiradera y de todo que la tiradera se aguanta cualquier cosa por ejemplo Lápiz le dio duro a Mozart en una tiradera pero de cierta manera ellos como que arreglaron las cosas pero yo dudo mucho yo dudo mucho que haya una amistad sincera que haya una reconciliación con con Lápiz y Chelo Chá yo lo dudo mucho yo lo dudo mucho que 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 eso pase pero ojalá ojalá que ojalá que que esto tú sabes de una u otra manera mermen que ellos logren arreglarse que logren hablar porque la comunicación es vital por eso digo ojalá pero yo dudo mucho que eso pase yo dudo mucho que entre ellos pueda ver eso y más por eso y más por esa cosa porque él no no Chelo Chá no le va a bajar Lápiz tampoco y Lápiz no tiene que bajar independientemente de aunque sería bueno que la perdida mira yo te perdono esto y estoy y por ahí María se va claro porque dime tú mira yo te perdono todo tanto frío tanto bien mentira y que le vayas a eso pero Lápiz es un tipo orgulloso Lápiz es un tipo que de cierta manera no le baja ni un chin y solamente hay que esperar solamente hay que ver de cierta manera todo esto que se está fluctuando y todo esto que va a ser que opina usted comenta ahí debajo bye bye saludos amigos de laero comenta de show en este live veremos señores otro episodio más de mi tribula la fama